Muy buenas tardes, este no es mi horario habitual, pero hoy me complazco en estar con ustedes en la pantalla para hablar sobre el despliegue del movimiento Somos Venezuela. Hola, tengo aquí en el estudio de Venezolana de Televisión al profesor, escritor, doctor, bueno, sobre todo amado y muy apreciado por todos los venezolanos, Luis Brito García. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Y ahora mejor. Muy bien. Pienso que usted está aquí en un, digamos que en un doble rol, como representante del movimiento Somos Venezuela en esas dos comisiones, Identidad Nacional y la Red de Intelectuales. ¿Es así? Sí, sí, sí. Usted pertenece entonces al movimiento Somos Venezuela. La gente en la calle se pregunta si esto es un partido político nuevo. Esa siempre es la primera pregunta, ¿no? Si es un partido político nuevo o se trata de un movimiento social simplemente. Sí, es un movimiento social y la diferencia es la siguiente. Un movimiento social puede actuar en lo político, pero su finalidad no es la toma del poder. No es conquistar parcelas de poder, sino lograr cumplir ciertos objetivos de interés general. Entonces, Somos Venezuela va en ese sentido. Por otro lado, tampoco es un movimiento político, pero intenta ver hasta qué punto atrae a toda una gran cantidad de venezolanos que, aunque parezca extraño por lo apasionado del debate político, no están ni con el bolivarianismo ni con la oposición. Parece mentira. Según Néstor, Francia, es de creerle, eso representa casi 70% del electorado. Fíjate, una cifra bien importante. Aparentemente, la mayoría de los venezolanos estaría en ese sector. Hay que un poco tratar de saber qué es lo que quiere, cómo ve la realidad, tratar de interpretarlo y, en lo posible, ofrecerle solución a sus problemas. Estamos viviendo momentos históricos, profesor. Conversábamos, antes de compartir con la audiencia venezolana de televisión, sobre este triple momento. Digamos que tenemos a una Asamblea Nacional Constituyente, un proceso de elecciones presidenciales aquí muy cerca y también la discusión del plan de la patria. Esto confluye que mucha gente pueda expresarse, pueda dar sus ideas. Yo quiero compartir con usted una imagen que publicaba recientemente los compañeros del Especulador Precoz. Allí la estamos viendo en pantalla. Los opositores lo que queremos es que se aplacen las elecciones y se adelanten las invasiones. Esto, quiero sus comentarios, porque justamente hace menos de 24 horas, el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a calificar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, invocando de nuevo el decreto que lo hizo en el año 2005 del presidente Obama. Ante toda esta situación y el momento histórico que vive Venezuela, ¿cuál es la respuesta que debe dar el pueblo? Bueno, sin embargo, dentro de esas autoridades de Estados Unidos hay contradicciones, porque también hace menos de 12 horas, uno de los grandes funcionarios estadounidenses dijo que no, que no había condiciones para una invasión a Venezuela directa. Ahora, claro, ellos pueden recurrir y han recurrido de facto a lo que se llama guerra de cuarta generación. Fingir que hay un conflicto civil para entonces apoyar a uno de los dos bandos. Esa es una estrategia que han utilizado mucho, por ejemplo, con las guarimbas, con la invasión, la penetración paramilitar. Entonces, eso tenemos que resolverlo nosotros. Ahora, ¿por qué no están dadas esas condiciones? Yo siempre digo lo siguiente. Venezuela, gracias a la inteligente diplomacia pluripolar o multipolar que adelantó Chávez y que se sigue actualmente, cuenta con el respaldo de nada más y nada menos que de China, primera potencia del mundo actualmente, y de Rusia. En el caso de una invasión externa, en regla, tradicional, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habría un veto de esas dos megapotencias. Entonces, por eso es que todavía no nos están lloviendo bombas. Ahora, de repente, ni China ni Rusia pueden hacer nada contra paramilitares infiltrados, terroristas disfrazados, supuestas alteraciones del orden interno, ¿no? Entonces, esos son problemas que tenemos que resolver nosotros. Pero sí es bastante probable que durante mucho tiempo esa intervención directa, brutal, abierta de Estados Unidos sea postergada. Sería más probable incluso quizá la intervención de un país que figure como auxiliar de Estados Unidos, en un conflicto provocado por un incidente falsa bandera, algo así. Pero la invasión directa de Estados Unidos es descartable, diría yo. Espero no equivocarme, ojalá. Yo le pregunto esto porque usted representa a esta comisión de identidad dentro del movimiento Somos Venezuela, que se ha caracterizado por ser un movimiento incluyente, donde indistintamente de una identificación político-partista particular, la gente pueda hacer vida dentro de este movimiento. ¿Qué significa en ese contexto la identidad del venezolano frente a amenazas como esta? Mira, la identidad nacional es la personalidad básica de un grupo nacional. Eso es un concepto de psicología social. Hay dos cosas, el temperamento, que es el conjunto de rasgos que heredamos, por ejemplo, inteligencia básica, extroversión, introversión, y hay el carácter, el conjunto de rasgos que adquirimos por la interacción social. Las dos cosas forman la personalidad básica. Y hay un conjunto de rasgos de personalidad básica que comparte un grupo nacional. Ahora, ¿por qué es eso importante? La nación es el fundamento del cuerpo político, y además el Estado se crea para legitimar la nación. Si tú destruyes la nación, el Estado no tiene razón de ser. Entonces, hay una ligación estrecha entre esa realidad cultural que es la nación y esa realidad política que es el Estado. El Estado es como una especie de representación política de ese hecho cultural que es la nación. Por eso es imprescindible estudiar la identidad nacional, promoverla, ver cuáles son sus variantes. Y en líneas generales es además importante, porque la forma de saber cómo seremos, ahorita se está haciendo un plan de la patria, saber lo que fuimos. Sabiendo lo que fuimos, un poco conocemos lo que somos actualmente, y sabiendo lo que somos actualmente es cómo podemos saber lo que seremos en el futuro. Esa es la base de todo plan, de todo proyecto. Entonces, un poquito esta comisión intenta referirse a eso. Yo publiqué el año pasado un libro que se llama El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional. Es un intento de ver cuál es la realidad sobre este debate de la identidad nacional, que es un debate que surge cada vez que hay una crisis. Entonces, históricamente, desde la invasión europea al descubrimiento, ha habido infinidad de leyendas contra el venezolano. Primero, los venezolanos no tenían alma, los pueblos originarios, después eran menores. Después, que éramos un pueblo que era, por un lado, melancólico, porque teníamos indígenas. En el ancestro, que era perezoso, porque teníamos esclavos africanos, los que hacían el trabajo en la colonia, eran tildados de perezoso. Y además, después de violentos, porque veníamos los españoles. Entonces, y además, el credo positivista sostenía que la mezcla de las etnias empeoraba los atavismos. Los atavismos eran cosas que se heredaban por herencia genética. Eso es absolutamente falso. No hay diferencias psicológicas entre las llamadas razas, y las razas no existen. Lo que existen son etnias que se definen sobre todo por su adquisición cultural. Y en Venezuela, tenemos un conjunto de características que son más bien sumamente positivas. Tenemos una tasa muy baja de enfermedades mentales, en realidad. Tenemos una tasa bajísima de suicidio. Por ejemplo, tenemos una actitud muy positiva ante la vida. Venezuela figuró en encuestas internacionales entre los pueblos que se consideran más felices. Más felices del mundo. Del mundo, sí, señor. Además de eso, mira, gran parte, tenemos ahorita lo que se llama el bono demográfico. La mayoría de nuestra población está entre 16 y 26 años. Plena juventud, plena etapa productiva. Hay países que tienen una inmensa cantidad de menores de edad, y eso es una carga muy fuerte. Y hay otros, como los europeos, que tienen una gran cantidad de personas en la tercera edad. Ya están jubiladas, no tienen capacidad productiva. Venezuela tiene una capacidad productiva extraordinaria. Es decir, hay una cantidad de elementos positivos en la situación de Venezuela que hay que conocer, tomar en cuenta, a la hora de hacer una autoavaluación sobre nosotros mismos y sobre aquello de lo que somos capaces. En este momento se está lanzado, desde el 15 de febrero, el registro para todos aquellos que deseen participar dentro del movimiento Somos Venezuela. Yo creo que escuchemos a la presidenta del movimiento, Delcy Rodríguez, sobre lo que dice. Estamos desplegados por toda Venezuela y hemos recorrido Liris en la pastora, un casa por casa, escuchando a nuestro pueblo y también pidiendo la ayudadita para el registro en el movimiento Somos Venezuela. A las abuelas, a los abuelos, a los jóvenes, a todas las mujeres, a todos los hombres que nos han acompañado en este recorrido, bueno, les hemos explicado el método sencillo para registrarse en nuestro movimiento. Estamos haciendo el llamado a la inscripción en el movimiento Somos Venezuela para la defensa de nuestra patria, para la defensa de nuestro modelo de derechos humanos, de inclusión, de igualdad, para la defensa de la venezolanidad, de nuestra identidad como pueblo, para la defensa de nuestro territorio, las riquezas hermosísimas, naturales que tiene Venezuela. Así que ha llegado la alegría, hemos llegado con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho amor, con nuestro presidente Nicolás Maduro, garantizando la reelección del presidente Nicolás Maduro este venidero 20 de mayo. Defensa de las políticas sociales, defensa de lo que llamamos, y hemos conversado aquí sobre la identidad nacional, pero para esto el presidente ha convocado que es importante que lo sigamos acompañando de manera electoral. Ahora para las elecciones, que también lo veíamos allí del 20 de mayo, ¿cómo está la organización social del movimiento Somos Venezuela? Bueno, en realidad eso, quien conoce las estructuras profundas de eso es Delsi Rodríguez. Yo únicamente estoy en un sector, y entonces es un sector que se dedica a una labor fundamentalmente intelectual, de compilación de datos, estudios, etc. El aporte doctrinario para este movimiento Somos Venezuela, para no confundirlo simplemente con una opción electoral más, sino que esa caracterización, ¿qué hace específico, de especial al movimiento Somos Venezuela frente a otras opciones electorales? Bueno, yo diría lo siguiente, primero no es una opción partidista, porque es un movimiento social, en segundo lugar se está ocupando de problemas sumamente importantes, tales como, por un lado, la identidad nacional, por el otro lado, los intelectuales, las redes intelectuales. La gente piensa que los intelectuales son un pequeño grupito mínimo de personas, supuestamente muy presuntuosas, etc., muy creídas, y que no hay que hacerles caso. No, resulta que si uno ve las estadísticas actuales de la ocupación, eso está en el Instituto Nacional de Estadística, más o menos la mitad de la fuerza de trabajo de Venezuela es de trabajadores intelectuales, en el sentido de que son personas que trabajan más elaborando símbolos y transformando, interpretando información, que con el esfuerzo físico. Dentro de ellos están, por ejemplo, administradores, está comerciantes, está profesionales de la educación, profesionales de las comunicaciones, del entretenimiento, etc. Es importante, la mitad de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo de Venezuela anda como en unas 14 millones de personas, entonces son más de unas 7 millones de personas, y hay, bueno, problemas muy específicos dentro de ellos. Fíjate que Venezuela ha multiplicado de una manera extraordinaria las capacidades educativas. A mí me encanta citar siempre esas estadísticas, Venezuela menciona al alfabetismo, eso lo dice uno en algún país latinoamericano y lo aplauden, más que por Venezuela por criticar al gobierno de ese país que no lo ha hecho todavía. Uno de cada tres venezolanos está estudiando, uno de cada nueve está estudiando en educación superior, es decir, casi todos en institutos gratuitos. Ahora, toda esa gran cantidad de personas ha hecho el esfuerzo de formarse, de educarse y busca una colocación en la vida nacional cónsona con sus capacidades. El problema es que ofrecerle un lugar a todo eso requiere un país en pleno desarrollo y un país además que tenga conciencia de la importancia del trabajo intelectual. Entonces, si no, se produce eso que llaman disonancia de estatus. Un ingeniero, por ejemplo, manejando un taxi, no se debe sentir cómodo, a menos que sea un taxista muy divertido como el de la película de Roger De Niro, de Robert De Niro. Entonces, y en parte, la emigración que hay en Venezuela, que en realidad es muy pequeña, Venezuela no está entre los países con grandes tasas de emigración, en absoluto, es una emigración de personas muy jóvenes y de personas con alta formación profesional, prácticamente toda costeada por la comunidad venezolana. Entonces, es un tema bastante sensible. Es decir, ¿cuántos son los trabajadores intelectuales? Bueno, eso está en parte en las estadísticas del INE, ¿cuáles son sus problemas específicos? ¿Cómo se podrían resolver? ¿Cómo hacer que a sus capacidades correspondan oportunidades igualmente abundantes y bastante bien remuneradas? ¿Cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus angustias? Yo creo que ese es un tema en lo que a mí me concierne bien interesante y que yo estoy trabajando en él también desde hace años. Muchas de estas cosas tienen vieja data. Pero siempre es de actualidad, porque fíjense que ahora mismo hemos recibido desde la mediática internacional muchas críticas, sobre todo en los temas que usted hacía mención, del éxodo de los venezolanos, ¿no? Y tratan, incluso veíamos a lo que hemos denominado la OEA por cuotas, que es el grupo de Lima que no pudo constituir una decisión contundente contra Venezuela y ahora se manifiestan en los países de manera aislada, hablar constantemente del éxodo de los venezolanos. En esas investigaciones que usted está haciendo y desde este tema que estamos conversando de la identidad nacional, ¿cómo define usted al venezolano de hoy en día? Mira, el venezolano de hoy en día es un venezolano, ante todo, su primer rasgo, la solidaridad. Es sumamente solidario. Además es un venezolano abierto a la innovación y a lo nuevo. Es un venezolano que no es discriminador. Fíjate los torrentes inmigratorios que ha aceptado el venezolano. Por una parte, en los años 50, con una población que teníamos cercana a los 6 millones de habitantes, hubo 800 mil inmigrantes europeos. Y todo eso transcurrió sin un solo incidente, ni racista, ni xenófobo, ni de discriminación, que valiera la pena comentar. Actualmente, bueno, de un país vecino, nada más de ese país, tenemos 6 millones 500 mil inmigrantes, quizás más. ¿Ha habido grandes problemas? No. ¿Se los discrimina? No. En todas las misiones sociales, más o menos la quinta parte de las viviendas que hay o de las facilidades, son para esos grupos de personas recientemente inmigradas. Ahora, fíjate tú que en ese sentido, nada más si tomamos en cuenta los habitantes de ese país, uno de cada 5 o 6 habitantes de Venezuela tendría un origen próximo en ese país extranjero. Bueno, es Colombia. Colombia, sí. Nada más es Colombia. No estamos hablando de Bolivia, de Ecuador, del cono sur, etcétera, del cual tenemos grandes comunidades, a las cuales siempre hemos tratado en condiciones de igualdad, de respeto, de fraternidad, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las cifras reales de la emigración al exterior? Desde luego, la oposición las infla. Si nos basamos en las cifras que dan los propios países que reciben esa inmigración, la cosa no pasa en millón y medio de emigrados. Entre los países que más reciben emigración, que son Estados Unidos, España, México, Colombia ha hecho mucho ruido con eso, pero la emigración hacia allá es muy pequeña y en su mayoría es de colombianos que habían ingresado a Venezuela, algunos se habían nacionalizado, otros no, pero están regresando a su país de origen. No es que sea que se están yendo los venezolanos, es decir, una cantidad de personas que simplemente están volviendo a Colombia. Curiosamente, los colombianos los discriminan mucho. Les dicen benepo, les dicen que las facilidades sociales no son para ellos, etcétera. Ha habido episodios de violencia y de discriminación que son sumamente extraños a la manera de ser de los venezolanos, ¿no? Entonces, la emigración nuestra no es significativa. No estamos entre los países con mayores tasas de emigración del mundo. Pero sí, la poca emigración que tenemos es muy valiosa porque es de jóvenes y de jóvenes a quienes Venezuela ha formado gratuitamente, le ha dado una educación de tercer y cuarto nivel a veces a costa de la comunidad venezolana y que sería mejor que trabajaran fructíferamente dentro del mismo país que los formó y los educó. ¿Usted considera entonces que sería una necesidad del Estado hacer una campaña que fomente que el venezolano quede en Venezuela, que trabaje en Venezuela? Sí. Sí, sí, sí. Fíjate, unas encuestas que hizo el GIS-21, una entidad de estudios sociales, lamentablemente está descontinuada actualmente, pero esto fue hace como tres o cuatro años, la encuesta ENJUVE 2013. Bueno, la inmensa mayoría de los encuestados, de las encuestas juveniles, no tenían planes de emigrar ni veían que en su futuro debiera haber un viaje a otro país para establecerse en otro sitio. Es decir, la mayoría tenía la idea de quedarse en Venezuela, pero sí es bueno hacer programas en el sentido de fomentar la sensación de la venezolanidad y dar la lealtad hacia los valores venezolanos. Fíjate que en Venezuela, en los años 90, fueron eliminados de educación primaria, la historia, la geografía y la formación cívica de Venezuela. Y en una época cualquier mención de lo nacional era de mal gusto. Ahí estamos viendo entonces al gobernador García Carneiro en Vargas, en la primera asamblea de base constituyente, que es ese momento donde se encuentran con el pueblo, para hablar sobre las leyes que se están aprobando dentro de la asamblea. Pero nosotros estamos hablando de este movimiento Somos Venezuela, de la inclusión que el movimiento como sí implica. 84% de los venezolanos están a favor del diálogo, según las cifras de Interlace. ¿Qué significa eso en este momento donde un movimiento como este nace? Bueno, mira, que 84% de los venezolanos está por la paz. La idea no es que vamos a matarnos porque tengamos una diferencia ideológico-partidista. Afortunadamente la sociedad venezolana es sumamente tolerante, no tenemos rencillas por razones religiosas. Hay problemas de discriminación racial, pero no han sido tan fuertes y tan terribles como en otros sitios. Entonces la idea fundamental de la democracia es que podemos entendernos, podemos intercambiar argumentos en vez de balas, y entonces a través de ese intercambio de argumentos hay un factor decisivo que es la mayoría. Puede que yo sepa, yo soy el que tengo la razón, pero si la mayoría dice lo contrario, pues en las cuestiones sociales y políticas hay que aceptar lo que dice la mayoría. Ese es el principio de la democracia. Entonces mientras exista el funcionamiento, esos principios fundamentales, diálogo y prevalencia del criterio de la mayoría, hay democracia, sino lo que hay es la preponderancia de un sector mínimo sobre la voluntad de los demás. Y el pueblo venezolano también es profundamente democrático. El pueblo venezolano no cree en oligarquías, no cree en superioridades de rango. El pueblo venezolano cree, yo siempre lo digo, en la competencia demostrada. Si el pueblo venezolano ve que alguien sirve para una cosa y lo demuestra, perfecto, cree en él. Ahora, que le venga a decir que yo soy superior porque pertenezco a tal estamento, a tal raza, a tal alcurnia, etc. El pueblo venezolano se ríe de eso. Entonces, bueno, dentro de esos principios yo creo que se puede desenvolver una sociedad razonablemente segura de sí misma y capaz de lograr su objetivo. Esa es la idea. Muchísimas gracias, profesor. Con ese mensaje lo tengo que despedir. Nosotros vamos a seguir aquí en este programa especial por el movimiento Somos Venezuela. Ya venimos, por favor, a parte de la pantalla de Venezuela en la televisión.